12 horas con 19 minutos, ¿cómo se encuentran las cifras en nuestro país? Vamos a revisar precisamente con el último conteo que se registraba ayer a las 17 horas, donde el ministro de salud daba a conocer los nuevos casos. Ayer cerramos la jornada con un total de 832 casos, aquí tiene usted la distribución, casos activos 717, mientras tanto se lamenta por supuesto el fallecimiento de 23 personas. Hay que poner énfasis en esa cifra de personas fallecidas, porque abajo usted observa un número 2, esto es que dos personas que eran positivas de COVID-19 fallecieron por causas ajenas al COVID-19. Pero en verde también se resalta esta cifra muy importante, que hace valorar también todo el trabajo que han desempeñado los salubristas, los médicos, los equipos especializados, 90 personas recuperadas. Ahí tiene usted 832, que es el total de casos reportados hasta ayer en Horas de la Noche. Pero hablemos ahora de cómo se distribuyen estos casos que se han reportado como positivos. Vamos a ver qué es lo que ocurre por región en nuestro país. Como puede usted observar, en la primera región, en donde se encuentran los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeque, es en donde se concentra la mayoría de casos, 490. Mientras tanto, en la región 2, conformada por Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, se han presentado 112 casos. En este caso, es la tercera región que más ha reportado. Veamos ahora en la región número 3, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, es la segunda región más afectada con 123 casos. Mientras tanto, del lado derecho de la pantalla podemos observar en las regiones 4 y 5, la 4, conformada por Cutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque y Retaluleu, presenta 56 casos. Y por último, la región menos afectada hasta el momento es en la que están conformados por los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Peténquiche y Sololá, en donde se han presentado 51 casos. Esto, en total, da los 832 casos que se han reportado en la República de Guatemala.